Aquí tenemos, estamos observando las, ¿cómo se llama esto? Las, ajá, que tiene este hotel. Todo lo que se ve hacia abajo. El que viene aquí pasa un mes y no anda este hotel completo aquí en Puerto Plata. Todo lo que se ve allá en aquella loma, y en aquella última loma que se ve allá, todo pertenece aquí, a esta cadena. Y no una cadena de noticias ni de plata, sino de hoteles. Aquí hacen las actividades, ahí es donde Marte. ¿Cómo que le llama a usted, señor? Ahí es donde Polanco canta. Y de todo, ya ustedes saben, todo eso que se ve allá. Estamos chequeándolo desde la azotea. Ya ustedes saben. ¿El qué?